Música Bueno, el seminario tiene un carácter introductorio fue un primer acercamiento para los académicos, profesores y algunos estudiantes que están cercanos ya al grupo de trabajo sobre la ingeniería en comunicación social de qué es, cómo la entendemos, cómo es la propuesta cuál es el diseño general de nuestra forma de entender y proponer el esquema de trabajo Lo que estamos proponiendo acá más bien es un esquema de comprensión de la comunicación quizá un poco más amplio en el sentido de que hay más elementos de observación y más elementos de construcción que eso es un ingrediente más, voy a decir que es para la acción para hacer cosas con eso es decir, la comunicación como una posibilidad de cambiar, de hacer, de transformar Parte de un programa de divulgación del proyecto de ingeniería en comunicación social La relación de la configuración familiar desde el punto de vista de ingeniería entre adolescentes y padres Todos los asuntos con familia, este asunto en particular La relación, adolescentes, el mundo de adolescentes en relación a los padres problemas, afinidades, historias, posibilidades Sería llevar la comunicación en primer orden llevar la noción de comunicación a un nivel de comprensión mayor que nada más el esquema o el viejo esquema de emisor, mensaje y receptor sino llevar la reflexividad de comunicación desde un punto de vista más constructivo y complejo La ingeniería básicamente es algo que diagnostica problemas y sintetiza soluciones cualquier ingeniería La parte de lo social, el principio constructivo de lo social desde un punto de vista científico es lo que junta o separa a la gente y lo de comunicación es lo que tenemos en común o tenemos diferentes las personas y los procesos que nos llevan a eso a esas diferencias o a esa comunidad que puede servir para unirnos o separarnos en pista social y entonces, qué problemas se presentan ahí y cómo podemos resolverlos Entonces, el programa de ingeniería en comunicación social parte de esto que te acabo de decir La manera como se ha trabajado la comunicación académica tradicionalmente sería uno de los campos de aplicación de un concepto de comunicación estratégicamente más amplio más rico, más poderoso Entonces, podemos hacer ingeniería en comunicación social enriqueciendo lo que ya hace la carrera de comunicación eso mismo y enriqueciéndola con otras cosas que en este momento no le interesan porque estamos mirando la comunicación de una manera más rica que eso es lo más interesante de la propuesta Gracias Por ejemplo La ingeniería El diagnóstico de la ingeniería es sobre situaciones y sobre acciones Entonces, son verbos Entonces, de acuerdo a las acciones que son verbos lingüísticamente el asunto es cómo se realiza y si eso es eficiente si eso es productivo si eso es conveniente y qué alternativas hay La visión de ingeniería Entonces, es decir, estudiar Estudiar es una operación entonces tiene una configuración tecnológica un cómo se estudia La pregunta es ¿Cuántos modos hay de estudiar? ¿Cuáles son las mejores maneras de estudiar? Y desde un punto de vista de comunicación amplio hay maneras de estudiar que articulan la acción de estudiar con comer divertirte divertirte voy a poner dormir jugar con un montón de cosas Entonces, la acción de estudiar vista desde el punto de vista de la comunicación enriquecida de la ingeniería es más poderosa esa acción de estudiar se articula muchas cosas de tu espacio de tu espacio personal y del espacio social en el que interactuas con otras cosas porque entonces estudiar no está aislado sino está articulado y es articulador Esto es ver el estudio desde un punto de vista de la comunicación